Primero nos mintieron y nos engañaron. Yo solamente estaré cuatro años en el gobierno. Yo solamente estaré cuatro años en el gobierno. Yo solamente estaré cuatro años en el gobierno. Y ni un día más. Luego se burlaron en nuestra cara. Pero ¿cuál corrupción? ¿Cuál es la corrupción? ¿Dónde están los escándalos que ustedes tienen de corrupción en el Estado Dominicano? Trataron de desacreditar la gente seria de nuestro país. Quisieron otra vez hacer lo que les daba la gana con la Constitución Dominicana. Seguirá y lucharemos para que la elección pase. Danilo será presidente nuevamente. De izquierda, de izquierda, y como sea. Están los votos y si no están, van y se van a conseguir. Porque el gobierno no se desafía. ¿Cómo se van a conseguir, diputado? Usted no es ninguna tonta, ni es de Suiza. Usted sabe aquí los mecanismos que se vuelven a partir. El poder es poder. Y el poder no se desafía. Le hicieron fraude a los compañeros de su propio partido. Lo que nuestros técnicos están viendo es que en el código fuente del software se instaló un algoritmo que ha adulterado... Se ha adulterado a los compañeros de la Junta Central Electoral. Sabotearon los equipos de la Junta Central Electoral obligando a la cancelación de las elecciones. Este es un día triste. Es un día de luto para la democracia dominicana. Porque en los años que yo tengo de vida no había ocurrido una situación como esta. Que no había condiciones para imponer el voto, el famoso voto automatizado. Le lanzaron granadas a nuestros jóvenes. Señoras, acaban de tirar bomba lagrimógena cuando todos estábamos atrás. Nos estábamos siendo pacíficos. Miren mi cara. Miren para la gente. La gente tuvo que correr. Esto no se puede. Esto es pacífico. Y nosotros no estábamos haciendo nada cuando lo hicieron. Qitaron nuestra bandera dominicana de la plaza de la bandera. ¿Por qué la quitan? Eterno de la patria ¿Por qué la quitan? Es comandante Eterno de la patria ¿Por qué quitan la bandera? ¿Por qué quitan la bandera? Por aprovecharse de la necesidad del pobre con 500 pesos y un picapollo mientras ellos se quedan para robar millones. Por abusadores por indolentes por corruptos se van.